Roger Guillén vuelve a la pantalla chica, así es socia, este joven de 27 años no solo es emprendedor, en este 2017 tiene preparada una sorpresa para su seguidora. La verdad que ahorita es super tranquilo, estoy con unos proyectos nuevos, incursionando en un negocio que es un gimnasio nuevo, pero un gimnasio super chévere en la ciudad de Guayaquil y vamos a montar una especie de restaurante. Se vienen muchas cosas nuevas, o sea, eso como te digo de ahorita, después tengo una propuesta televisiva, pero no es para ahorita, es para más o menos el mes de mayo, junio, así que estoy viendo, si me va super bien en la parte empresaria, créeme que ya tal vez no volvería, pero si es una buena oportunidad porque es algo totalmente diferente. Es alto, guapo y todo un galán, el ex chico reality asegura tener talento para la actuación. Roger Guillén ya tiene casa televisiva. No, no he firmado, no he firmado, pero sí tengo la propuesta, tengo la propuesta y bueno, es un canal grande lo único que te puedo decir, es una producción grande, entonces muy contento de que se hayan fijado en mí, la verdad. Yo sí tengo un poco de experiencia en actuación, siempre me ha gustado porque los realistas que he estado, siempre hemos hecho sketch y siempre la persona que estaba así grabando siempre era yo, entonces es como que ya son tres años de experiencia, pues ya pesan un poquito. Roger está preparado para recibir críticas positivas y negativas. Además, con la reportera intrépida Pilar Vera, le realizamos un casting para ver qué tal actúa. Estamos en este mundo que la gente siempre va a criticar las cosas buenas y las cosas malas que haga, si estamos hablando de que personas de reality han incursionado ahorita en la política, créeme que el salto de un chico reality a la política es drástico, de un chico reality a la actuación, pues yo creo que tal vez no lo es. ¿Harías un papel de homosexual? Sí, la verdad, yo creo que he sido muy profesional las veces que me ha tocado hacerlo y sí lo he hecho, sí lo he hecho en realidad y no he tenido ningún problema porque estoy completamente seguro de mi orientación sexual, entonces, nada, sí lo haría la verdad. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo sería? Amiga, cuéntamelo todo. Sí, estamos con la última, la última. Cuéntame, tú eres la chismosa. Amiga, te cuento la última. ¿Ah, qué? Te cuento que vi a esa grilla, esa grilla de la Marle, la vi con el otro día con el tito, te cuento. La Marle, eres tú la Marle, es una grilla. ¿Y tú qué le dijiste? Y yo le dije, ay, pero no seas zapa, oye, deja que vea su vida y ya, no veas tu vida. ¿Cómo te llamas? Y yo soy Fiorella. Ay, Fiorella, qué bandida, golosa. Estoy un poquito golosa. Y Roger, de seguro será un éxito si llegas a incursionar en la actuación en un canal de televisión. No, la verdad que es súper chévere, me gusta mucho, me gusta mucho la improvisación, me gusta eso y, bueno, me encantaría hacerlo profesionalmente, la verdad. Para el Club de la Mañana, Carlita Estrella.